Tres horas duró la sesión extraordinaria del Comité Ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que analizó y discutió la impugnación presentada por el Club Sport Melec al partido ganado por Liga Deportiva en la primera final. Tras plenas exposiciones, muchas de ellas efusivas y líricas, el Comité se basó prácticamente en el informe del síndico Guillermo Salto Juárez en el que indica que no pasan los artículos 116 y 119. Señor Presidente, me ratifico en el informe que no es otra cosa que la contestación a la impugnación que se me corrió traslado, señor Presidente, señores miembros del Comité Ejecutivo. La impugnación no es procedente, por lo tanto, en contra de la misma. De igual manera, señor Presidente, creo que la impugnación no es válida, en contra de la impugnación. Señor Estrada, en contra de la impugnación, señor Presidente. Señor Villasín, en contra. Mi voto en contra por unanimidad, se rechaza la apelación de Melec. La impugnación. La impugnación de Melec. Las partes en contienda tuvieron reacciones que incluso llegaron a la emoción. Si el domingo gana Melec, salud Nacid y su gente. Giuseppe Cabana y todos. Si gana Liga, que bien, que bien Rodrigo, que bien los MB, los Muerte Blanca. Es una opinión equivocada de la federación, porque aquí parece que se trata de liga. Pero bueno, ya las cosas se van a decidir en la cancha y ahí estaremos el día domingo. De esta manera, Liga de Quito, sin el sancionado Ángel Cheme, lleva una ventaja de tres puntos más dos de gol diferencia, frente a Melec, que en su cancha querrá ganar su undécimo título del fútbol ecuatoriano. José Vicente Ponce, Ecuavisa.